Hola a todos, hola a todas, les queremos contar que el retorno escritor va progresando muy bien hemos recibido más textos de los que esperábamos y por eso mismo la dinámica del viernes va a cambiar un poquito la idea era en principio leer los textos completos y hacer los comentarios que hubiera lugar pero pues debido a la cantidad que ya tenemos entre manos y pues para mantener un tiempo razonable en la transmisión en vivo pues vamos a leer fragmentos y pues los vamos a ir entrelazando con nuestros comentarios y con el tema que les vamos a proponer el viernes recuerden que si quieren enviar su texto pueden hacerlo hasta mañana jueves hasta las, perdón, hasta hoy jueves hasta la medianoche no siendo más, voy a leer mi texto que tiene como título, yo no tengo dos nombres, tengo un apellido mi padre es aficionado al ciclismo, vive diciendo que el equipo Movistar le tiene bronca a Nairo y le causa gracia ver a Rigo decir huevón 30 veces en sus entrevistas lloró cuando Lucho Herrera cruzó la meta en San Etienne en la etapa 14 del Tour de Francia en 1985 al menos eso conté a mi mamá años después, hito en su vida porque jamás lo había visto llorar los fines de semana mi padre tenía sus propios premios de montaña recorría en bicicleta y de regreso Bogotá puso a gasugar en esas pequeñas gestas reconoció el potencial de su hermano menor sobre la bicicleta mi tío, Edgar este hobby se puso serio con rapidez mi papá empezó a poner plata y mi tío empezó a participar en eventos pequeños de ciclismo de ruta ganó varios se convirtió en la esperanza de una familia completa, sin embargo mi tocayo no lo dio igual consiguió novia y tuvo hijos la cicla se hizo insostenible y resultó siendo técnico de sistemas en varias compañías de renombre ahí quedó el futuro, el distinto cayó como uno más corría el año 1988, año en que la escena política colombiana se reconfiguraba los ciudadanos tenían la posibilidad de participar mediante voto popular en la elección de alcaldes por primera vez en la historia los nuevos tiempos eran una certeza por venir el presidente ya no pondría dedo a ninguno de sus amigotes en el palacio lévano el pueblo señalaría al elegido el bipartidismo sería firme en el país, el candidato del partido liberal era Eduardo Aldana mientras que el candidato por el partido conservador fue Andrés Pastrán Arango todo esto me lo contaron años después, perdonarán ustedes cualquier imprecisión el primer candidato era recibido como un tipo seco, parco o sin mucha gracia no daban ganas de tenerlo al lado tomando una pola o en la mesa para un almuerzo muy distante para los bogotanos que me hablaron de él un viejo de mierda más, de los de siempre por el otro lado estaba el candidato joven incontaminado con poca experiencia en escena política conocido más bien por su tarea de presentador del noticiero TV Hoy la encarnación de la renovación que buscaban los capitalinos imagen potenciada por un secuestro de tan solo 7 días a tan solo un mes del día del sufragio volvió como un joven liberado de las garras de la mafia de Escobar así Pastrán se consolidó como el candidato que despertaba los fervores de los bogotanos el 13 de marzo de 1988 fue el día de la votación ese día ganó y unas horas después yo nací pero mis nombres son poco importantes desde que tengo memoria siendo un cagón de 10 años en un colegio de barrio me decían Medrano en bachillerato me decían Medrano en la universidad igual llegó al punto que me presentaba así hola soy Medrano así fue hasta que un sorete me preguntó si era amante de la milicia si bien que alguien me dice por mi apellido seguramente es porque me conoce desde ya hace mucho tiempo sobre todo me dicen Edgar en mis trabajos gente que me conoce de poco tiempo o de poca confianza y Andrés sobre todo lo usa en mi familia únicamente lo usa mi familia esto tiene sus ventajas porque sin importar donde esté si alguien me llama usando alguna de las tres opciones ya puede ubicar a esa persona de donde viene con el tiempo y si la relación lo permite el apellido siempre se impone para que me comiencen diciendo Edgar si la relación avanza me dice Medrano supongo que pega porque es un apellido no muy común es sonoro o hasta que me calza mejor que mis nombres yo lo siento así porque no quiero ser la esperanza de nadie menos en estos días y tampoco soy un capao canalla sencillamente soy Medrano y no quiero ser la esperanza de nadie